Amigos, amigas, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la física, física 1 en particular, que tiene que ver con la propagación de la información. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que puedes sintonizar una estación de radio o cómo es que funciona tu dispositivo celular o cómo es que puedes navegar a través de internet? Pues vamos a averiguarlo. Primero vamos a ver un sistema de comunicación muy rudimentario pero muy efectivo. No sé si alguna ocasión tú de pequeño utilizaste este tipo de dispositivos. Eran los vasos interconectados por un pequeño cable o un pequeño hilo. El objetivo de esto es que los vasos funcionaban como cajas de resonancia que permitían que el sonido se ciclara y transfirieran las ondas sonoras a través del hilo o cable que utilizaras. Entre más tenso el cable, la transferencia del sonido era mejor. Si el cable estaba o el hilo estaba un poco guango, la transferencia y formación no era tan buena. Era un método simple pero efectivo para comunicarse cuando éramos pequeños. Y esto tiene relación con las ondas, porque las ondas sonoras que nosotros emitimos a partir de nuestras cuerdas bucales eran transferidas por el aire hacia el dispositivo y el dispositivo las transfería a través del hilo de una posición a otra posición. Entonces las ondas se convertían en el factor clave para poder transferir ese sonido, que al final de cuentas es información. Sin embargo, hoy en día prácticamente todas las comunicaciones existen a través de ondas, pero otro tipo de ondas que se conocen como ondas electromagnéticas. Aquí tenemos este es un ejemplo de una red celular y de ahí el nombre de nuestros dispositivos de telefonía celular. En esta red celular nosotros tenemos celdas o células que están en forma hexagonal que cada una de ellas contiene a una antena. Esta antena tiene asignadas a su cargo un cierto número de números telefónicos, de tarjetas telefónicas, que son los que se conocen como chips y estos chips son para una sola región o una sola zona. Si nosotros observamos como en el término de onda, la cantidad de ondas disponibles para intercomunicarse es muy pequeña, entonces se han diseñado estas células o estas celdas. Las que están aquí coloreadas en verde tienen quizá la misma cantidad de frecuencias o de ondas disponibles que tiene la que está coloreada de este lado, pero la distancia de separación entre ellas no permite la interferencia. Entonces esta red celular es la que permite que nosotros estemos en una localidad, en una ciudad o en un país y nos permitan desplazarnos a otros. Seguramente si tú tienes un equipo celular tienes asignado un código de ciudad o un código de área y eso está estrechamente relacionado con lo que aparece aquí en las celdas o en las redes de la telefonía celular. Entonces tu equipo, tu dispositivo, cuando tú contratas el servicio con tu compañía telefónica, te asignan un número, ese número está asociado con la compañía obviamente y la cantidad de ondas que pueda transmitir según algunas frecuencias. Así es como funcionaría la transmisión de información a partir de telefonía celular. Aquí surgen conceptos como el 2G, 3G, 4G, 5G, etc. Aquí tenemos otro tipo de transferencia de información. Este es un poco diferente, esta es la información del internet. Es diferente porque a diferencia de la telefonía celular no se te asigna un código en el sentido estricto de un número, sino que se te asigna un IP, una dirección que te va a permitir intercomunicarte con otras computadoras en el mundo. Esa dirección IP también está asignada a un servidor. Ese servidor va a hacer una comunicación entre tu dispositivo y una antena que permite la transmisión satelital. A diferencia de la telefonía celular, que si bien es cierto que tú no necesitas estar conectado a un cable para poder estar hablando, esa telefonía necesita una antena intermediaria, como en este caso la que está aquí, y esa antena intermediaria sí tiene la capacidad de transferir información a través de satélite o a través de cables. Incluso existen cables que comunican a continentes completos. Existen cables que van desde el continente americano hasta el continente europeo, por ejemplo. Esta transferencia de información a través del internet se te asigna un código y ese código va a permitir una transferencia de información. Información de subida e información de bajada para que puedas hacer una pregunta, por ejemplo, en algún buscador, y ese buscador te arroja la información una vez que la ha encontrado en la red tan amplia que existe en el mundo. Entonces la comunicación es un poco diferente en el caso de la telefonía celular y en el caso del internet. ¿Qué tienen en común? Que independientemente de que sea celular o que sea de este tipo, la intercomunicación ocurre por ondas electromagnéticas. Recuerda que las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan de un medio material para poderse propagar, ya que se pueden difundir en el vacío. Tal es el caso de la luz, el calor y la señal de radio o televisión. Estas ondas electromagnéticas se llaman así porque es la conjugación de dos partes, electricidad y magnetismo. Aquí tenemos un caso más. Este caso es ondas de radio. Tú escuchas el sonido, pero no porque escuches a las ondas que están transmitidas, sino porque estas ondas viajan a través del aire y existe un dispositivo receptor que puede ser tu radio que convierte estas ondas electromagnéticas en sonido a partir del mecanismo de tu estéreo o a partir de tu radio. Entonces, esta es otra manera en la que puede viajar la información. Otra vez, tenemos aquí incluida una antena. ¿Cuál es el objetivo de las antenas en todos los casos? Pues las transferencias de ondas electromagnéticas. De hecho, tu equipo celular también tiene una pequeña antena insertada para que pueda comunicarse con estas antenas mayores que pertenecen a las redes globales. Ventajas y desventajas. En el caso de la telefonía celular, funcionará mientras tú te encuentres en tu red celular, en los hexágonos que te mostraba en las diapositivas anteriores. En el caso del Internet, pues mientras es conectado a un servicio de intercomunicación que permite esta asignación de códigos y tú seas alguien en esta red. Y en el caso de la transmisión de radio, pues la antena nos va a permitir generar esas ondas electromagnéticas que viajan a ciertas distancias, pero limitadas por la frecuencia de la antena de emisión. Es por eso que si quizá en alguna ocasión vas en el auto haciendo un viaje un poco largo y estás escuchando tu estación favorita, después de cierta distancia se empieza a escuchar ruido hasta que después ya no escuches tu estación. Y probablemente interfiera con otra estación de otra localidad que tenga la misma frecuencia o la misma amplitud. Entonces prácticamente es la forma en la que funcionan las ondas, pero ¿cómo es que existe esa comunicación entre las antenas, los equipos, las computadoras, etcétera? Esto se logra, como dije, a partir de ondas, ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas pues tienen las mismas características que las ondas mecánicas que generan al sonido. En el siguiente sentido, vamos a ver aquí nosotros, están dibujadas dos ondas, una en color rojo y una en color azul. Creo que puede significar que tienen algunas características diferentes. Por ejemplo, la onda de color rojo es un poco más bajita que la onda de color azul. Aquí tenemos algunos parámetros de las ondas que recordemos que son la amplitud, el ángulo de desfasamiento y el coeficiente completo de la función trigonométrica o el argumento de la función trigonométrica que nos permite distinguir la característica de la onda. Entonces la amplitud nos va a determinar la intensidad con la que la onda es emitida. Esto le va a permitir a una onda electromagnética llegar más o llegar menos lejos. Sin embargo, existe la otra característica que nos va a determinar qué tan ancha o qué tan delgada es la onda y esto se va a convertir en el concepto frecuencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, si yo igualo las amplitudes, prácticamente ahí las amplitudes son iguales, sin embargo, lo que sí puedo observar es que la onda que está trazada en color rojo tiene distancias más pequeñas, longitud de onda más pequeña, por lo tanto tiene una mayor frecuencia. Mientras que la de color azul tiene distancias más grandes, longitud de onda más grande, por lo tanto es de menor frecuencia. Esto es lo que interpretan los sistemas de comunicación. Una vez que tú mandas una información a partir de tu equipo o tu dispositivo, es convertido en pulsos eléctricos, donde las crestas pueden representar los unos y los nodos pueden representar los ceros, códigos binarios, ceros y unos. O puede ser también que frecuencias de cierta longitud de onda representen a los ceros y frecuencias más cortas representen a los unos. Entonces, eso ya va a depender del sistema de comunicación que tenga tu dispositivo. Entonces, expandir o contraer la onda puede representar ceros y unos. Como estas dos ondas son diferentes, podemos ver aquí claramente la diferencia, si nosotros tenemos un receptor adecuado, pueden recibir las dos ondas al mismo tiempo y distinguir las diferencias entre ellas dos. Es por eso que los cables de fibra óptica son muy buenas transmisoras de las ondas electromagnéticas, porque no generan interferencia entre ellas. Podemos distinguir claramente los puntos azules de los puntos rojos, podemos ver diferencia entre ellas, y lo mismo hace el dispositivo receptor. Entonces, puedes transferir mucha información al mismo tiempo a través de la fibra óptica, gracias a que existe esta diferenciación. Pero si no la estamos haciendo en fibra óptica, entonces estas ondas pueden viajar a través del espacio. A diferencia de las ondas mecánicas que necesitan un medio de propagación, las ondas electromagnéticas no lo necesitan. Y es por eso que estas pueden llegar a mayores distancias que las ondas mecánicas. Espero que esto te haya ayudado a comprender un poco más acerca de lo que es la transferencia de información, y te invito a que sigas ampliando tus conocimientos, explorando por tu cuenta más información. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!